Bueno, hoy vamos a ver la violencia desde otra perspectiva, completamente distinta de las que hemos abordado hasta ahora. Primero les voy a comentar dos casos de violencia y luego les voy a contar algunos experimentos sociales que se han hecho en torno a la violencia. Luego vamos a hacer un experimento aquí con ustedes, con algunos de ustedes, para ver cómo funciona, digo, más que la violencia, la cooperación y la traición, que es la traición en este caso sería equivalente de la violencia frente a la cooperación. Y al final de la clase vamos a definir ya una lista de lecturas que empezaremos a partir ahora, sí, de la semana próxima. Bueno, hay alguien que lea muy bien, iba a leerlo yo, pero bueno, no puedo hablar, hay alguien que lea muy bien, o sea, que se prese de leer muy bien. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo primero que van a escuchar entonces en voz de su compañera va a ser el patrimonio de un joven que se maté, de 19 años, que es uno de los sobrevivientes del genocidio en Rota. Me llamo Teddy y tengo 19 años. Nuestra familia vivía bien antes del genocidio. Poco después de la muerte del presidente, empezaron a correr rumores de que estaban asesinando a la gente. Esa noche nos quedamos en casa, pero a la noche siguiente vimos cómo quemaban la casa de un vecino y corrimos al monte a esconderlos. Los asesinos entraron a nuestra casa, pero como no nos encontraron, se robaron todo lo que pudieron. Cuando se marcharon, regresamos, pero solo para reflejar lo que quedaba. Y nos marchamos a otro lugar. En total éramos mi mamá, mi papá, mis hermanos y hermanas, y algunos tíos con sus familias también. Los asesinos nos encontraron al día siguiente y tuvimos que salir corriendo otra vez. Pero uno de mis tíos era ciego y no pudo mantener el ritmo. Teníamos un vecino a quien mi padre le había dado una vaca. Entonces mi padre le dijo a mi tío que fuera a esconderse en esa casa y que le dijera que la cuidaría. Como había sido buen vecino, nadie sospechó nada de él. Por eso mi tío se quedó. Después supimos que cuando los asesinos llegaron, el primero en atacar a mi tío fue ese señor. Y mi tío murió. Al principio, en el lugar donde estábamos, tirábamos piedras a los asesinos para defendernos y darnos la posibilidad de escapar. Durante el día corríamos y por la noche nos escondíamos en cualquier casa. Pero los asesinos tenían machetes y pistolas. Vi cómo mataron a muchos. Les cortaban el cuello o los atribillaban a balazos. A uno lo colgaron en la escuela para que todo el que viera lo huyera. Para que todo el que pasara lo huyera. No hacíamos más de correr, pelear y escondernos. Uno de los hombres que iba con nosotros fue un héroe. Iba adelante combatiendo y cuando veía que mataban a alguien que iba detrás, regresaba y lo ayudaba. Luego mandaron más en Terahambe a donde estábamos. Éramos ocho niños cuando llegaron. Al final del día solo quedábamos tres. Al día siguiente los asesinos regresaron. Le dije a mi hermano mayor que se escondiera en un pozo, pero le dieron un tiro en la fijada mientras se subía. Nos separamos en dos grupos y corrimos para tratar de salvarnos. Los asesinos nos dispararon a mansalva mientras nos dispersábamos. Los caminos estaban bloqueados y nos disparaban cuando tratábamos de pasar. Pero teníamos que seguir adelante porque los asesinos nos estaban pisando los padrones. Algunos murieron, otros no. Por las noches escuchábamos en la radio que el ejército patriótico de Ruanda había llegado a determinado lugar. Por la radio les decían a los asesinos que liquidaran su trabajo pronto. Finalmente llegaron soldados franceses que nos protegeron y nos dieron ropa y alimentos. Cuando se cobraron las matanzas le dije a mi hermano que teníamos que ponernos a trabajar duro, estar unidos y perdonar a los que nos habían hecho daño. Regresar a la escuela tres años después del cronocidio. Mi hermano y yo tenemos problemas físicos y yo tengo dificultades para pagar mis estudios y comprar material escolar. Quiero terminar de estudiar para ayudar a mi hermano. Quiero trabajar por la unidad para que lo que ocurrió en 1994 no vuelva a suceder. Quiero poder construir mi propia casa sin tener que pedir limosno. Los problemas más grandes que tiene Ruanda ahora son el sida y la pobreza. Además, los asesinos no aceptan la responsabilidad por lo que hicieron. Si los asesinos piden perdón y devuelven lo que se llevaron, puede ser que los perdonen. Quiero que todo el mundo conozca nuestros problemas. Recuerde lo que ocurrió y nos ayude para poder tener una vida mejor. Este es solo un testimonio que es bastante estremecedor de miles de lo ocurrido en Ruanda. No sé qué tan familiarizados estén con el cronocidio ruandés de 1994. En cuanto, hay varias películas. Desde luego la más conocida es la que se llama Grand Hotel Fuanda. Veanla hasta en Netflix. La película está bastante bien para relatar lo que ocurrió ahí. El de Ruanda se parece a muchos otros genocidios del siglo XX en varios sentidos. Simplemente lo estoy usando aquí como ejemplo de algo que me interesa particularmente para la charla del día de hoy, que es lo que podría yo llamar la maldad de los buenos por la violencia de la gente normal. Hasta 1994, Ruanda es un pequeño país en el centro de África, que hace frontera con Burundi y con el Congo. Estos tres países en realidad fueron parte de la colonia del Congo, que tuvieron las belgas durante mucho tiempo en estas partes de África, durante la gran época de la colonización europea del continente africano. La colonización belga fue un poco distinta de la de otros países, de la de Francia, Inglaterra particularmente, aunque también desde luego hubo colonias, incluso durante mucho más tiempo, portuguesas, españolas, incluso italianas y alemanas. Pero la colonización belga fue bastante distinta y fue de una violencia inaudita. Eso también sería tema de otra, digamos, charla, de la manera como los belgas colonizaron el Congo. A diferencia de lo que pasaba en África francesa o en África inglesa, en este caso la colonia del Congo era propiedad exclusiva del rey Leopoldo II. No era en realidad parte de México, era una colonia personal del rey Leopoldo II. Y en la época en la que el caucho se convirtió en un gran curso que volvía millonarios a muchos, cuando empieza el campo de industrialización en Europa, la llegada de los colonizadores belgas devolvió algo que parecía mucho otra vez a la esclavitud, que estaba originalmente, técnicamente prohibida en todos estos territorios, y la violencia contra las poblaciones nativas por parte de los grandes hacendados caucheros, que además no tenían, no estaban vigilados por ningún sistema legal. Porque al ser una colonia privada del rey, las leyes belgas precisamente no aplicaban ahí. Bueno, en cualquier caso, esto es simplemente el antecedente. Después de la independencia, en Rwanda vivían sobre todo dos etnias, pero dos etnias que hablaban la misma lengua, que prácticamente tenían la misma coloración de piel, que en realidad habían sido vecinos durante mucho tiempo. Esa es una de las características centrales de este genocidio, que en realidad es lo que me interesa hablar ahora, y que está presente en muchos otros, está presente también en el genocidio, o las distintas estaciones de violencia étnica que hubo en la guerra, en la antigua Yugotlavia, pero que también está presente en el más conocido de los genocidios, el genocidio judío, y lo lo causó acompañado igualmente de la muerte en ese mismo momento también de la comunidad romanista o gitana. ¿Por qué? Porque se trataba en Rwanda, como en esos otros lugares, de dos etnias que casi no tenían conciencia de serlo. Ambas se habían visto durante mucho tiempo simplemente como vecinos. De hecho, no había una división en Rwanda, entre barrios de una etnia y de otra. La mayor parte profesaban la misma religión, que hay que decir que la mayor parte eran católicos, convertidos por los belgas, aunque desde luego con elementos animistas anteriores. Que la mayor parte de ellos hablaban la misma lengua, la lengua, no recuerdo cómo se llama la lengua de Rwanda, y el francés que utilizaban normalmente como lengua de comunicación a los antiguos colonos belgas, que no usaban ni el flamenco en esa época, se usaba el francés solamente. De tal manera que en realidad apenas había diferencias entre ellos. Y por el otro lado convivían constantemente, estaban, eran vecinos, los mutus y los tutsi, unos de otros. Entonces, eran vecinos. De pronto, algo empieza a pasar. Que se empieza a sentir una parte de la población oprimida por la otra, por la forma como había sido gobernada. Y de pronto empieza a haber esta constante propaganda, que empieza a hacer ver a unos como los enemigos y a otros como las víctimas de esos enemigos. Que esta es otra de las características centrales. Primero, de todos los fascismos. Y desde luego, una característica de todas las genocidios que hay en el siglo XX. En el siglo XX, empieza a ser tan masiva la manera como hay esta propaganda que intenta dividir a estas dos comunidades. Que ese solo es el momento en el que muchos de ellos comienzan a cobrar conciencia de que son una cosa u otra. De que son tutsis o mutus. Y los mutus empiezan esta guerra de propaganda en contra de los tutsis. Diciendo que ellos eran una pequeña parte de la población que había sido favorecida por los belgas y que siempre habían dejado de gobernar. Ese era, digamos, el agravio histórico. Pero en todos los genocidios encontramos siempre un agravio histórico. Los judíos son los responsables de la debata económica de Estados Unidos. O los bosnios musulmanes están minando la grandeza la autoboxa cristiana de Serbia. Siempre se trata de encontrar el enemigo. Así como ahora, en los Estados Unidos de hoy, en los Estados Unidos de Trump, el enemigo son los mexicanos. Más que los latinos en general. Pero bueno, hasta ahora no ha pasado nada más que estas terribles medidas. Pero no, simplemente yo creo que siempre se necesita un enemigo. En este caso, los centros últimos empiezan a combatear, sobre todo las radios, porque además fue un papel importantísimo en el ministerio en Rwanda. Y una de las características claves de esta propaganda de los putu contra la destrucción son particularmente el decir, no son humanos. O sea, lo que repiten permanentemente es, ellos son bucarachas. El término es muy importante, bucaracha es el término que se usa. Son bucarachas. Y las bucarachas, ¿qué hay que hacer con las bucarachas? Matarles. Las bucarachas no son humanas. Las bucarachas son una plaga. Las bucarachas son sucias, son bajas. Y es una comparación permanente. Y esta, que es una especie de virus mental, realmente termina contaminando de tal manera a la generación de un punto que realmente comienzan a creérselo, a sentirse realmente agraviados por los terribles momentos de opresión que habían sufrido sus comunidades a manos de los tutsis cuando gobernaban los vistas. En cualquier caso, en cierto momento, se desata la masacre y los relatos son estremecedores. El que ustedes oyeron es simplemente de uno de tantos sobrevivientes. Pero, como lo describe muy bien Jean Herzl, en un libro, el libro es fantástico, pero es un libro terrible sobre el ojero que es un periodista francés. El libro, creo que sí está traducido en español. Que no, en francés, ya no se llama ni si son de machete. Cuenta, precisamente, ya cuando se desencadena esta violencia extrema, en donde todos los tutsis, todos los tutsis, salen a las calles, sobre todo, lo dice el relato, armados con machetes, también armados con armas de fuego, pero, en realidad, en francés, casi no había. Lo que sí había, eran, sobre todo, machetes. Que aquí también hay, digamos, hay un momento clave en el que se sabe que llega un gran cargamento de machetes a manos del gobierno, a manos de los tutsis. Pero, aun así, las potencias occidentales no lo detienen. O sea, hay muchos signos que advierten de lo que va a pasar, pero, como siempre ocurre, o como muchas veces ocurre, nadie lo detiene. En cualquier caso, ya los relatos, una vez que se desata la violencia, perdón, son absolutamente brutales. Digamos, a mí una de las cosas que más me impactaba era se desata realmente una carnicería, una carnicería muchas veces de vecinos contra vecinos, de gente que había sido amiga durante 20 años, que habían convivido en la misma calle. Muchas veces que en realidad eran amigos. Pero, aun así, en medio de esta locura, que no podemos llamarla de otra manera, porque lo mismo que pasa, bueno, lo mismo del holocausto, lo mismo de la ex Yugoslavia y de muchos otros lugares que han pasado esto, de Cambodía, la gente parece enloquecer. Es realmente como si el virus ve el odio hacia el otro fuese tan contagioso que es imposible sacarlo. Por eso las películas también de zombies en realidad reflejan algo que se parece bastante a esto. Por eso, a mí me gustan bastante con todo. Porque algo tiene que ver con el inicio. Precisamente, es como si uno es imparido por un virus y se convierte en un asesino. Eso es de lo que me interesa hablar en esta charla. Una de las cosas más estremecedoras que cuenta Gersfeld en este libro es como salen finalmente a la calle los escudos provistos de machetes, entran en las casas y matan y matan y matan gente. Las sacan de sus casas y las van amontonando. Es realmente, digamos, terrible. Pero fíjense, uno de los datos más terribles de esto que ya es de porción terrible y que cuenta muy bien es que hay ciertos momentos en que empiezan desde la mañana y para la noche cuando se acerca ya el terpúsculo, el atardecer, algunos de estos putos jóvenes que no tenían ningún historial previo de violencia están tan cansados, o sea, tienen los brazos tan cansados que no pueden seguir matando, o sea, se han cansado tanto de cada machetazo que tienen que dar sobre un cuerpo que se cansan y la estrategia que siguen ahí es de lo que me parece más aferrador de toda esta historia. Se cansan tanto de matar, porque matar un machete no es tan fácil, es más fácil matar con una bala o como lo hacían los nazis en una cámara de gas, por eso era más industrial, y digamos, esta que era más primitivo en el fondo, no es fácil matar un machete, hay que darle muchos machetazos, además de que es terriblemente doloroso, a diferencia, digamos, de la eficacia que buscaban los nazis, casi aséptica de meter a los copios en una cámara de gas donde no los veían, se morían. Ahora voy a hablar también algo de eso, pero en este caso entonces, ¿cuál es la estrategia que siguen frente a la patiga de matar? Bueno, pues entonces lo que hacen es que están tan cansados es que a los que salgan todavía vivos, que simplemente tienen encuedadas, les dan solamente ya machetazos en las piernas para que no se puedan dormir y ellos se van a dormir y los rematan al día siguiente. Imagínense nada más esto, estoy cansado de matar, que ya no tengo fuerza para tratar de matar, entonces simplemente un machetazo en la pierna para que no puedas escapar, se quedan ahí tirados, agonizantes toda la noche para que a la mañana siguiente después ya hay un sueño preparado se levantan y lo remarquen. Entonces, por supuesto, frente a relatos como este, uno se pregunta ¿por qué? O sea, cuando hacíamos preguntas que en la primera clase eran teóricas, ahora, con esto que les contamos, con lo que se lee con el testimonio que le dio su compañía, la pregunta ya no es teórica, la pregunta realmente tiene que ver con algo que se ha pasado y que ha pasado además recientemente, ahora no estamos hablando de la media, es decir, la violencia, entonces ahora la pregunta es, ¿es con natural al ser humano? ¿o por qué se desata esta violencia? O sea, ¿cómo es posible que dos personas que habían sido, ya no digamos amigos, simplemente vecinos que se veían en el mercado, que se veían de una calle a otra, uno de ellos sin ninguna historia de violencia, sea capaz de cometer este tipo de crímenes como el que les acabo de contar? Hay un par de aproximaciones suyas y regresa. pues, el comportamiento individual a veces cambia al comportamiento social más cuando ha sido expuesto a determinadas campañas o paralíticas, es un comportamiento que por ejemplo el día de la gente llama comportamiento masa, la masa se comporta de manera natural, la masa deja de pensar como individuo y actúa como una bola solamente se mueve, los grupos que manipulan en este caso, los grupos que empiezan serán como los grupos de cristal, los grupos encargados que sí están capacitados para tratarlo de cierta manera y que la masa va a ser. La masa empieza actual y puede ser incluso emocional, solo quiere decidir y se hace muy grande y luego vuelve a estar aquí. Entonces, es un comportamiento estudiado por sociólogos desde, si me fue el nombre, uno de los que inicia en el periodo justamente a los nazis hasta cuando él es Caletti, es el que sorprendido por la matanza de los nazis trata de estudiar esa psicología del humano que cambia cuando está acá en el mundo. Por ahí tú dices que simplemente es la masa como si la masa tuviera una entidad propia pero la masa hay individuos ahí. O sea, la masa te convierte en asesino o ya el individuo es potencialmente asesino y en medio de esta ola de violencia simplemente aplica algo que ya tiene en sí. ¿Cómo se puede la naturaleza humana según los filósofos se presta para para cualquier acto ¿no? ¿no? ¿Cómo está así ya? Pero ya no hay más en el caso probablemente. No, ya. Y una señora de eso. Los filósofos siempre han trabajado eso del origen de la maldad. El ser humano como tiene la desgracia de pensar y de decidir o la fortuna de pensar y de decidir puede decidir la destrucción no puede decidir la construcción. Entonces, obviamente como animales que somos ya lo dijo Darwin y parece que no me voy a equivocar. Entonces, también tenemos una parte muy animal que si dejamos que ella trabaje y nos olvidamos de todo lo que hemos construido dentro de la teoría dentro de la fortuna del humanismo pues somos animales como cualquier otro animal. Dejamos de ser seres humanos para... Había un experimento peor que en el Stanford de un grupo Vamos a hablar de eso después así que no siquiera de lo que nos gusta. Yo creo que la moral como es un artífice y que ese artífice también funciona en base a un castigo al no haber una consecuencia de determinada acción porque me imagino que en ese momento en que todos lo estaban haciendo pues era más difuso cuando nada más es uno es más probable que lo castiguen pero si eran tantos que estaban atacando pues era... como estaba así digamos disuelto porque yo creo que si no había consecuencias pues podía me acuerdan así. Sí, comentaba una cosa que me parece muy interesante y que también creo que a veces nos perdemos mucho que a veces cuando estudiamos desde las humanidades los aspectos de la realidad o de marco de alguna manera parece que nos perdemos mucho en la parte ideológica y creo que nosotros te damos como una fuerza muy grande porque pareciera que él está sembrando todas esas ideas si tiene como una retracusión pero él también planteaba una cosa que a mí me parece muy interesante que hay dos cosas una es esta parte como de crear vínculos nuevos a partir de las nuevas subsociedades el no participar en una cosa de esta más que contaminarse hidroficamente también es como para crear una especie de lazos distintos con los otros que están atacando porque digamos se vuelve como una cosa como de supervivencia sino física también moral el participar dentro de estas barreras que estamos viendo alrededor cuando estamos viendo que nuestro grupo está aprendiendo a otro es difícil quedarse ahí eso es por una parte y por otra también quien pretende sobresalir a partir de esto como que este sentido de la heroicidad también se vuelve importante el querer sobresalir de una sociedad o sea hemos visto que hay muchas formas de hacerlo y en estos eventos de caos normalmente también podemos encontrar una oportunidad para sobresalir entonces también puede ser otro de estos aspectos para empezar no creo que demos una respuesta satisfactoria pero lo cierto es que hay estructuras de la normalidad cuyos límites se extienden se pueden extender a condiciones inimaginables y sujetos que están expuestos a ciertas condiciones históricas de segregación o de violencia económica o violencia de ningún tipo pues en algún momento cuando los aparatos en este caso estatales que modifican esas estructuras de la normalidad a través de propaganda a través de lo que sea pues permite a los individuos que ven en ese nuevo panorama una posibilidad pues de redención de mejorar su propia condición ¿no? actuar de ciertas maneras ¿no? y es mucho más fácil contagiarse de eso cuando la estructura estatal lo permite no sé yo no creo que haya alguna promesa de mejoramiento personal detrás de eso ¿no? es algo que un poco que hay una orden desde arriba ¿no? estar en poder de alguna manera de pensar sobre los cuerpos y si tienes que hacer esto porque de alguna manera siempre hemos sido instruidos a hacer las cosas ¿no? a manera de órdenes ¿no? y de alguna manera estas órdenes nos ayudan a alejarnos de la acción ¿no? ya no es lo que se ha dicho inicialmente sino que bueno es que vino de arriba ¿no? y entonces se empieza a juntar creo que es como una mezcla de todas estas cosas ¿no? tanto que es una situación que empiezan a construir de repente de la base de la base de la base pero también está esta parte ¿no? o sea yo al menos como no podría explicar que alguien haga una cosa horrible si no puedes pues dices usarte de esto ¿no? o sea que de alguna manera y de alguna manera de hacer lo de entender lo que es una base es lo que es la idea y no es no es no es posible tú porque sí sino porque es una hija que decía es un hombre que todo que hable tú y ahora pues hasta ahí pasamos a un segundo ejemplo muy bien un poco a este que estaba funcionando ahorita de si la violencia o la andamento con quien es como natural el ser humano yo creo que uno que es verdaderamente como propio el ser humano es buscar ficciones que le permitan producir sentido una realidad que en principio no lo tiene y en estas tendidas vuelvo a lo que pasaba con nuestra paranda JUT de que digamos lo que pasa en ese momento aunque tenga unos resultados trágicos es lo mismo que pasa cuando uno cree en diferentes narrativas como lo puede ser la ley como lo puede ser el capitalismo como lo pueden ser diferentes narrativas que están ahí justamente para recibir nuestra realidad entonces si nosotros estamos todo el tiempo dependiendo de esas narrativas cuando nos ponen frente a nosotros otra narrativa nosotros no vamos a ser normales sino simplemente la vamos a seguir como fue pues a mi manera de despertar el cual muy bien aquí estamos entonces algunos elementos que han dado es el carácter de la masa frente al individuo no la manera como los individuos que cambian frente a la masa ¿no? estas narrativas a las que te refieres y luego la función del Estado para con su función digamos de castigar o no y en la manera en que el Estado mismo lo propice vamos a dejarlo desde ahí veamos un siguiente ejemplo que es idénticamente interesante pero que tiene justo otros elementos que no tiene este vamos un poco hacia atrás en el tiempo vamos al 13 de julio julio de 1942 ahora les cuento este episodio que a mi me a mi me simbró también muchísimo me pareció otro más de esos episodios que son sumamente perturbadores sobre la naturaleza humana de lo que estamos hablando un poco ahora y sobre como les decía la maldad de los buenos o la violencia de los pacíficos que es finalmente lo que estaba refiriéndome aquí eran vecinos vivían normalmente durante años y de pronto unos se vuelven asesinos y otros víctimas sobre todo este caso es el que hablábamos la vez pasada categorizado justamente como esa de casa y huida esta era sobre todo una situación así la casa y la huida la casa que los sostenían de los crucis la huida de los crucis ese tipo de ejemplo es y podemos ver ahora no es exactamente así julio de 1942 el caso que a mí me interesó muchísimo luego terminó inspirando para que escribí un libro que nace un poco de este episodio y creo que les digo cuál pero por lo pronto les decía les trata del caso que se conoce como Batallón 101 de la policía de la reserva de ambos estamos obviamente en el terreno de la segunda guerra mundial Alemania para este momento ha invadido ya completamente no solo Polonia que ha convertido junto con pedazos de Ucrania en un territorio al que intencionalmente no le da nombre se llama solo el gobierno general y ha empezado también desde luego la invasión de la Unión Soviética Alemania está por lo tanto en dos frentes que es algo que no había querido Hitler que pensó que podía llegar a un armisticio con Inglaterra para poder entonces atacar la Unión Soviética que entonces tenían un pacto ya saben de no agresión y se habían apartado Polonia pero finalmente con Inglaterra no se rinde y no quiere ningún armisticio pues entonces Hitler se decide a la operación Barbaroja y a la conquista de la Unión Soviética que en primera instancia empieza siendo muy exitoso es el momento todavía en que Alemania parece que podría encarnar la guerra pero también es el momento en el que se ha decretado ya finalmente la solución final después de la conferencia de Watz la solución final del problema judío es decir la decisión tomada finalmente de exterminar a todos los judíos de los territorios ocupados pero de pronto entonces para la pregunta que se de pronto le viene al gobierno alemán al gobierno nazi es sí vamos a ejecutar las políticas tomadas en la conferencia de Watz la idea de la solución final pero ¿quién lo va a hacer? la mayor parte de los soldados en este momento están tanto en el frente oriental como en el frente occidental en todos los países ocupados y desde luego sobre todo se concentra el gran avance hacia Rusia vendrán luego el desastre de Stalingrado el sitio de Leningrado en fin toda esta parte de este momento que ustedes conozcan más o menos bien en cualquier caso entonces no hay soldados jóvenes los soldados jóvenes en edad de estar en el ejército en la Wehrmacht están combatiendo sobre todo en el frente oriental y algunos en los otros en África o en la aviación entonces ¿de qué se vale Himmler y todos los que llevan a cabo la idea de la solución final pues de los cuerpos de policía que evidentemente no son adiestrados como los soldados son adiestrados como policía son los que cuidan las ciudades o sea como la policía de Ampliante frente a la Ciudad de México frente al Ejército Nacional pero luego incluso eso se les acaba porque también son jóvenes tienen cierto entrenamiento y entonces recurren a la policía de reserva ¿qué era la policía de reserva? bueno pues era sobre todo gente mayor mayor quiero decir no en la edad del ejército o sea gente que tiene más de 35 años y que a veces llegan hasta 60 o sea la mayor parte de los que estaremos aquí entraríamos en una o otra categoría soldados menores de 35 o en la reserva pero bueno en este caso se trata digamos sobre todo de gente mayor no se trata de chavitos sin experiencia se trata de gente que ya tiene una vida completa que además nacieron y fueron educados en una época en que no había nazismo en una de las regiones y países más cultos civilizados del planeta que era la Alemania previa al holocausto en la ciudad más civilizada de Alemania misma que era la gran capital y puerto del norte bueno pues esto se integra en la policía de reserva y está formada ¿por qué? pues por gente eso simplemente mayor pero que también otras ocupaciones que eran que había muchísimos arrañiles pero también había carpinteros plomeos pequeños comerciantes e incluso unos cuantos profesionistas y estos los obligaban a entrar en los de la policía de reserva porque cuando la policía de policía se iba a engrosar el ejército pues alguien tenía que cuidar las ciudades y esta era la policía de reserva que las tenían un entrenamiento rapidísimo y bastante pedestre bueno el batallón 101 de la policía de reserva de Hamburgo está formado por este tipo de gente una vez más como acá gente normal gente que podemos pensar como tú y yo o como muchos de sus padres gente normal nosotros estamos por aquí por su casa de pronto recibe la orden el batallón 101 de la policía de reserva de movilizarse de Hamburgo al gobierno general es decir a la antigua colonia y ucrania de los territorios ocupados y particularmente hacia una zona que es la zona donde está el núcle y posteriormente a un guerrero que se llama en polaco Kiyosafo cuando llegan ahí han recibido este entrenamiento pues muy rudimentario ahora como hacer labores que no hacían antes los comanda un policía de carrera ese sí el que los comanda el jefe el comandante de este batallón es un policía de reserva que se apellidaba TRAP por cierto TRAP como se apellida en el de la novicia rebelde el oficial digamos de Sound of News no fue un TRAP pero es un TRAP y tras ver un policía de carrera que todas hubieran visitado un emburgo de policía comandante de policía persiguiendo ladrones y asesinos normales y de pronto tiene a su cargo 502 personas de la policía de reserva y TRAP llegan al y lo manda a llamar el comandante de la CCS de la zona para darle sus instrucciones y él llega pues normal y sus instrucciones son ir a Josepho o Josepho no sé por algo e e y asesinar a toda la población julea así de pronto recibe esa instrucción TRAP trata de argumentar es un hombre decente trata de argumentar que ellos son policías son de reserva que no es su labor pero le da la instrucción claramente el superior del ejército y de la CCS de que tienen que aseñar entonces él sale de ahí llora se da cuenta de lo que le están pidiendo y de lo que va a tener que hacer la gente que ahora tiene su cargo reúne a todo su batallón pongamos que son todos ustedes el día anterior el cuartel antes de ir directamente a Josepho y el que es un hombre decente les dice señores vengo de recibir las órdenes que tenemos y son órdenes atroces lo que nos han pedido que tenemos que acabar con toda la población judía de este pueblo hombres mujeres niños y ancianos yo sé señores que ustedes como yo son personas decentes pero estas son nuestras órdenes yo soy policía de carrera y estoy obligado a cumplirles pero ustedes yo quiero decirles que si alguno de ustedes tiene un problema de conciencia simplemente den un plazo al frente y no tienen que participar en la maniobra y yo les aseguro por mi honor que no les ocurrirá nada ¿cuántos creen que dieron el paso al por la forma de preguntar a ninguno hay que recordar que les han siempre dicho Hitler nos manda y por la parte no les estoy diciendo como fue no les estoy diciendo exactamente no no estoy inventando mil les estoy diciendo lo que realmente les dijo este con ustedes con trapo de cero no sé si ¿cuántos dan un paso todo lo que había que hacer todo lo que había que hacer es ¿cuántos? a ver levanten la mano para que te den una idea de 0 a 10 de 0 a 10 de 10 a 50 ¿pero cuántos eran? de 50 a 100 2 más de 100 12 12 12 12 12 cuando dice eso hay un que hace y luego otro y otro y otro y otro 12 12 12 de 500 12 de 500 ¿cuánto es? el punto 6% ¿quieren saber qué les pasó a estos 12? nada absolutamente nada Trump cumplió su palabra era un hombre decente cumplió absolutamente su palabra y a estos 12 se retiraron al encampamento y mientras nosotros 490 participaron en la maniobra estos 12 no hicieron nada y no les pasó nada ¿qué hicieron el día siguiente? se levantaron llegaron a Yosefó sacaron a todos los judíos que era un pueblo esencialmente judío de sus casas los congregan en la iglesia no tenía iglesia en Provento ya no había prácticamente colacos ucranianos los congregan en la iglesia una parte de ellos va al bosque en el bosque caban una parte de ellos una inmensa este posa y luego los ponen en fila caminando desde la iglesia atravesando el bosque hasta la fosa y en la fosa ella cuando llegan a la fosa les dice el subcomandante que está ahí uno de los subordinados de TRAP que era también policía de carrera pero este sí un nazi convencido les dice que una instrucción es hay que ahorrar balas entonces él muy rápidamente conforme llega les enseña como matar con bayoneta con la bayoneta de los fusiles y por supuesto estos señores claro en esto todos siempre son solo hombres entonces aquí que la mayoría son mujeres pues no les hubiera tocado pero todos los hombres que están aquí tienen que aprender cómo matar con la bayoneta y muchos de ellos pues no saben no saben qué hacen pues solo daño ni siquiera matan de un solo golpe que es lo que les enseñan a hacer los alemanes en eso intentaban eso sí en esa eficacia alemana no causar dolor su objetivo no era torturarlos eso también digamos es otra cosa característica diferente de lo de pronto o sea los alemanes no intentaban torturar intentaban realmente matar que es distinto bueno pues entonces así todo el día 500 hombres ese día mataron a 1200 niños mujeres hombres y ancianos también acabaron cansados al final del día en promedio cada quien mató dos tres y esta fue solo la primera de las varias acciones que empieza en el batallón 101 de la policía de la policía de la policía este es el segundo caso y ahora una vez viene la pregunta ¿por qué? los indotrizados que necesitan hacer todo socialmente o sea que están en una situación en la que pueden hacerlo sin que nadie los tiene sí fíjense que aquí ¿cuál es la diferencia entre los dos? el otro es como tú decías la masa en la resida todos con los machetes dando machetazos hay este frenesí aquí no hay ese frenesí aquí hay la pregunta concreta a ustedes ahí todos sentados ¿quién no quiere participar en matar gente? si fuera el promedio de aquí uno de ustedes daría un paso a la frente pero bueno aquí en este contexto pues tenemos como dos varios puntos específicos uno es la policía que tiene como cierta tarea de cierta tarea que cumplir y por otra parte pues también tenemos mucho el contexto de que pues sea por los nuestros por la transmisión contra los otros que nos están diciendo que son el enemigo que la están destruyendo entonces creo que también ahí está como como defendiendo digamos la la pertenencia ok la violencia no es parte de la naturaleza humana en el sentido de que no creo que haya una naturaleza humana ellos fueron entrenados de cierta manera ese entrenamiento tiene que ver en que ellos estén dispuestos a asesinar a alguien la misma cuestión es si hay una construcción ellos estaban entrenados para matar tanto como tú y yo pero veamos esto cuando hablamos de una sociedad política cuando hablamos de gente que vive en sociedad siempre se cree que lo que nos diferencia de los animales no es que no tengamos distintos es que tenemos una parte nacional capaz de hacer que vivamos en poder vida cuando esa parte nacional no es entrenada de la o sea es entrenada es entrenada para causar actos violentos o algo así digamos que perdemos la parte de ser políticos y nos involvimos a que flore esos instintos porque se está destruido nosotros por ejemplo no mataríamos a nadie pero este caso no puede ser muy gobernador por los instintos es una decisión bastante porque ellos han recibido un entrenamiento si nosotros fuéramos entrenados y viviendo esas concepciones pensando que los dios en el libro tal vez lo haríamos no sé pero aquí que no tenemos esta educación que no hemos sido ideologizados que no hemos sido ¿tú crees que cuando se encuentran decenas y decenas de pozas como las de aquí y las de acá y aquí no es porque tenemos una educación semejante bueno lo que yo creo es que en medio digo las razones por las que ellos van hay un previo convencimiento hay una previo educación una previo información que los predispone a asesinar y ellos no creen que los otros se les digan que hay que matar tanto diferente es el caso de que sigue órdenes eso es diferente sí acá tú quieres bueno creo que este concepto de visión de la nuestra creo que también antecede si bien estaban obligados estaban sumergidos en una atmósfera de más allá de nacionalismo en una sabían no por miedo sino sabían todo el contexto de lo que había de lo que estaba en ese momento de la gimnasia entonces no creo directamente que no tenemos la posibilidad de matar a alguien y podemos por instinto actuar de esa manera quizá algo así pero creo que en general en un concepto en general lo hicieron porque de alguna u otra manera sabían que eran circunstancias que los iban a obligar a eso o que no estuvieran obligados su capacidad de evolución estaba iniquita en ese momento por el mismo contexto en el que se han estado o sea por ejemplo si vuelvo a insistir no es para que lo vuelvo a lo traigamos aquí hay cosas aquí hay cosas aquí hay cosas piensen ustedes en la mananza de los 72 migrantes de San Fernando eran migrantes no eran de la banda contraria no eran del otro cártel o sea las situaciones digamos no son tan distintas y la pregunta sigue siendo ¿por qué? dos más y por nosotros otra cosa ahora ya también otros están en una posición de poder y eso les permite estar como guerrugos y se apasionan también pero los soldados estos no estaban exactamente en la posición de poder y sí porque tenían como evidentemente estaban en una posición de poder ante los judíos y esto también ¿y los 12 que no quisieron? ah no ellos no ellas también pero decidieron que no pero o sea entonces la pregunta ahora no es ¿por qué los otros decían que sí sino porque estos dos se deciden que va? yo un poco como a la otredad a lo extraño lo ajeno esta cuestión que históricamente en la humanidad ¿por qué somos colectivos? ¿por qué hacemos naciones, territorios ¿por qué somos gregarios? y es este como no entendimiento a la otredad y en esta cuestión a lo mejor de pertenecer a cuestión ya como mental etcétera por presión social de una manera muy laxa y muy simple quizá es que tendemos a hacer esto yo no sé si es instintivo irracional acrítico pero ahí hay algo que como que detona un poco eso y un ejemplo de los camiones que están yendo ahorita con los víveres hacia Oaxaca hacia Chiapas un camión por ahí que se volteó en la carretera y entonces salieron toda la gente cercana a robar los víveres y a llevárselos cada quien a su casa y demás sabiendo la situación diremos ¿por qué sucede esto? a pesar de que somos mexicanos una cosa digo mentelequia o quizá artificial pero pasa esto de que no comprendemos la otredad y el otro bueno estas preguntas bueno antes la pregunta es para ustedes que es la pregunta central por ejemplo de esta charla del día de hoy ustedes piensen en ustedes mismos creen que serían de esos doce ¿ustedes creen que serían de esos doce? ¿de veras creen que la mayoría serían de esos doce? o sea que si esto se repitiera aquí serían doce los que matarían y todos los otros quinientos los que no es que teóricamente es decir la pregunta es ¿ustedes están tan seguros de sí mismo de que de sí mismos de que no tendrían estas descargas de violencia contra otro? ¿ustedes se creen mejores que esos señores de Amburgo? no a ver son los dos porque voy a un ejemplo más de los que no han dado la playa pues yo estoy como pensando en lo que acabas de preguntar pues es también esta cuestión en el metro por ejemplo uno diría no, yo no voy a matar a nadie pero cuando vas a yo no empujo no, no voy a matar porque yo por este caso tú no te vuelves yo no me veías así pero mi conducta por ejemplo en el metro como no si es súper violenta ahí es como como el ¿cómo voy a esa violencia sin la violencia sin la violencia sin la violencia yo también lo pensaba en el metro porque aunque no lo crean me ocurre muchas veces en el metro y el otro día en el metro bateras pensaba ciertamente aquí o sea solo rige de pronto las leyes de la sobrevivencia y sobre todo de guardar un mínimo espacio la manera en que uno se defiende ahí de veras no es un juego o sea si no fuera eso sino otra cosa y uno dice no yo no empujo no o sea ¿cuál es que te empujaron para ir? ¿cuál es que no? Bueno regresando un poco a lo que veíamos probablemente para dar la explicación de esos 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 dados que no dan el paso al frente quizás el miedo es un factor importante ahí nos reclamamos en pleno fascismo el fascismo uno de los que tiene es que estás con el fascismo o estás en contra del fascismo siendo alemanes o no alemanes el fascismo quedaba muy claro que con los camisas pardas por ejemplo que el tema estaba con el fascismo estaba con el fascismo y venía en consecuencias con eso cuando Trump dice de un paso al frente y no les va a pasar absolutamente nada ¿cuántos de esos soldados de verdad no creyeron eso? porque son órdenes de la SS esta es la policía de la reserva pero la orden tenía de un miembro un alto funcionario de la SS entonces extrapolando eso y lo decía Héctor Abad en la conversación de hace ocho días ¿cuántos séculos de repente podemos pensar cuando alguien tiene hijos o esposa o familia o padres entonces de repente el factor ego yo no podría decir a ciencia cierta que bajo una lógica como la del fascismo bajo una lógica como la de las SS y el nacionalsocialismo de repente pensar ponerlo en contra del fascismo a pesar de una promesa de que va a haber cierre de inmunidad probablemente entonces ahí el factor heroico se pierde un poco voy a desmantelar un poquito nada más tu guardamento en este caso en el de la batallón 101 de la policía de reserva porque ese día esos doce no participan los otros 490 sí matan todo el día regresan y les preguntan a los doce ¿y ustedes? no, pues aquí no más y continúan así durante un largo periodo en donde esencialmente se suma uno que otro más pero verás uno que otro y los otros cuatrocientos y tantos constantemente van de pueblo en pueblo asesinando en este caso perdón en este caso a diferencia del otro tal vez el motivo dominante no es el mismo eso simplemente que les quede claro en este segundo ejemplo en el primero todavía porque la masa sí está desondrolada si tú te opones a la masa descontrolada el miedo sí es inmediato aquí no era una masa descontrolada y ellos vieron que no les pasaba nada bueno a lo mejor les pasaría algo después de la guerra o sea si hay un miedo final tienen razón en ese punto pero no un miedo inmediato porque siguieron conviviendo con esos doce que luego se convirtieron en un político y a esos no les pasó nada realmente durante todo ese tiempo no les pasó nada si hay un elemento de miedo por supuesto después de que pasa mucho tiempo revisa a alguien los casos y les hace algo eso puede ser pero no parece parece en este caso el problema estas preguntas que nos estamos diciendo aquí que son preguntas cruciales se las han hecho muchos y desde luego se hicieron mucho después de la segunda guerra mundial sobre todo después de enterarnos de este tipo de cuestiones que dieron lugar desde eso podríamos hablar mucho sobre la banalidad del mal del concepto de Hannah Arendt al ver a Eichmann en los juicios de Jerusalén la idea de que en realidad la banalidad del mal está en que cuando ella veía a los nazis de siempre si estos eran unos paludos de Sina ¿cómo puede ser que estos eran los que provocaron este terror? cualquiera entonces lo puede hacer esa es la pregunta que estamos haciendo el día de hoy para tratar de responder a la pregunta que es así a Hannah Arendt en 1963 un científico estadounidense llamado Stanley Milburn intentó hacer un experimento controlado en el laboratorio debería ser fuego para tratar de entender mejor esto si es que podía tratar de reproducir algunas de las situaciones que pasaron en Alemania y de las que estamos hablando en el laboratorio pues ¿qué fue él lo que hizo? él diseñó uno de los más exitosos pero en un tiempo controvertidos experimentos sociales de la psicología algunos de los de los que no lo conozcan porque desde luego intenta explicarlo científicamente ¿qué hace Milburn? él diseña un experimento primero mental que luego se vuelve un experimento físico para tratar de probar de qué somos capaces los normales y los buenos todos ustedes ahora me dijeron que se sienten tan seguros de que no harían daño a alguien ¿qué hace Milburn? Milburn trabajaba en la Universidad de Yale entonces él renta un departamento en una de las zonas de la Universidad de Yale y pone un anuncio en el periódico de Freud a Yale no sé cómo se llamaba diciendo se necesitan voluntarios para un experimento de memoria y aprendizaje así lo ponen experimento de memoria y aprendizaje y va todo tipo de gente muchos estudiantes de Yale y mucha gente normal de New Haven de Connecticut que es donde está la Universidad de Yale gente normal otra vez como ustedes como yo ¿en qué consiste el experimento? ¿qué les dice Milburn? bueno llegan y hay dos salas y esta sala está conectada entonces llegan el digamos el sujeto a los dos a ustedes llega el sujeto digamos que va a un voluntario y cuando llega está ahí ya otra persona que le dice aquí está también esta otra voluntad el experimento trata de ver en qué medida recordamos las cosas en qué medida el castigo provoca que recordemos mejor o peor yo soy Milburn por mi bata blanca que eso también es importante pero con mi bata blanca les complico que es este experimento ¿y cómo lo vamos a probar? pregunta el que ahora llamamos maestro ella es la alumna entonces le explico Milburn yo le explico algo al maestro le digo tú vas a ser el maestro vamos a darle una serie de palabras a la alumna que se las tiene que aprender se las vamos a dar las pide en 10 segundos y las tiene que aprender y luego las tiene que recitar en el orden correcto y tú las tienes ¿cuál es la única cosa? bueno a ella tú la ves ahorita aquí la vamos a pasar a la otra habitación y la vamos a conectar a este pequeño electrodo le ponen en el resto conecta pregunta el el maestro ¿y ese electrodo para qué? bueno ese electrodo hace una descarga de 45 voltios entonces si se equivoca aquí en esta maquinita aprietas y le das una descarga de 45 voltios este experimento aquí en México pues no funcionaría porque fue esta cosa loquísima de ir a la alternativa a recibir toques gratis para pagar por eso una peculiaridad mexicana que yo cada vez que llevo a un extranjero de verdad no lo pueden crecer pero bueno no lo pueden crecer pero bueno entonces me lo pregunta el maestro ¿cuántos son 45 voltios? ¿qué se siente? o sea bueno no te preocupes te lo voy a poner a ti para que sepas 45 voltios se siente la maquinita marca 45 voltios 90 voltios 120 voltios 200 voltios 250 voltios 300 voltios 350 voltios 400 voltios y acá una última en rojo que dice 450 voltios o sea 10 veces más lo que tú se siente y el experimento simplemente entonces radica en que aquí queda el maestro ¿no? el maestro acá está el aparato con el dial que tiene la marca desde 45 hasta 450 voltios que tiene peligro y una cosita que dice ¿por qué? dice acá en esta silla aquí hay una pared cerrada vamos a poner a la alumna conectada a la parada ok ok siguiente regla claro si se equivocaba una primera vez 45 y conforme se vaya equivocando le vas aumentando ¿ok? de 45 a 45 por cada respuesta equivocada otra vez ustedes que se sienten tan 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 bueno y también bien gran y su equipo que diseñan el experimento se plantean antes de empezar con él ¿en cuántos voltios se va a detener? simplemente que sepan 45 cuando se llega aquí a 120 voltios la alumna grita cuando se llega a 300 voltios aúlla y cuando están a 250 voltios pues ya está muy bien entonces el experimento se hace una y otra y otra vez por todo un grupo de control amplio ¿en cuánto creen? ¿en cuántos voltios creen? que se detiene la mayoría de los maestros de los maestros claro a los 75 voltios aquí vamos por decirlo ya correctamente a los 75 voltios expresa la alumna cierta incomodidad a los 175 voltios empieza a gritar a los 270 voltios empieza a gritar por favor pares no puedo más y le repito la pregunta ¿en cuántos voltios se detiene la mayoría? a ver volvamos a votar que se detiene antes de 120 entre 120 y 300 más de 300 bueno para que ustedes otra vez se den una idea el 65% de los voluntarios el 65% de los voluntarios repito el 65% de los voluntarios se den una idea la pregunta ¿es que va a ser? 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 Evidentemente Evidentemente Esta persona No estaba conectada A ninguna parada Era un actor Al que contrataban Para que fingiera A partir de cada uno Las reacciones Pero aún así El que llega al maestro No sabe A él le dieron el toque Y lo sintió A ella le dieron el primer toque Y tuvo la reacción frente a él Aquí simplemente Claro hay una pared Para que no lo viera Solo moía Las reacciones El 90% Llegó a 300 Pero ¿Está actuando? Sí, es lo que estoy diciendo Está actuando No lo mataron No lo mataron Cada vez que había No lo mataban Aquí Yo iba a ser Un permiso Muy caro Si me hiciera No lo mataron Gracias 65% dio los 450 voltios 90% llegó a 300 que es el momento en el que ella grita ya no, por favor ya no puedo gritando y todos, ni aquí ninguno dio el paso al frente como en el experimento, como en el caso de él todos, en el experimento original de Milgram llegaron por lo menos a 100 este se llama el experimento de autoridad o de obediencia de Stanley Milgram Milgram y su gente estaban convencidos de que todos iban a parar antes de 120 que a 120 cuando empiecen los primeros gritos todos iban a parar iban a decir, oye, pero ¿por qué? no no y otra vez que a los que les pregunto ustedes dirían, no, yo por supuesto pero hoy llegué 450 voltios jamás eso decían también sus colegas estudiantes de sus mismas edades de la Universidad de Yale cuando se cumplieron 50 años de este experimento en 2013 se repitió bajó ciertamente bajó drásticamente bajó la cifra pero aún así se conservó en torno al 50% por arriba de 300 ¿eso qué quiere decir? o me van a decir ahora sí los estudiantes de Yale esos de Yale claro, son gringos pero aquí en la UNAM esto no pasaría ¿de veras? ¿de veras? ¿cuál es eso? ¿y en el caso de Yale? ¿en el caso de Yale? ¿en el caso de los estudiantes de Yale ya conocían este experimento previo? no no lo conocían no, si lo hubieran conocido no hubiera servido de nada los nueve, ¿quieres decir? ajá hubo un experimento similar en un museo en el que existía una mujer desnuda vulnerable y creían que pues las ella estaba como totalmente volúmico sí, vulnerable y creían que iba a ser como muy superficial del dolor bueno, muy debajo de intensidad del dolor que iba a sufrir digamos pequeños peligros y resultó que hubo personas que la habían este casi amenazado de disparar la cabeza y que la cortaron que la flagelaron y ahí es cuando realmente se da cuenta ¿no? uno pensaría que es uno que o sea que por ser mujer pues no la lastimaría el caso pero no sintió al contrario bueno, no por ser mujer sino que no hubo una medida para digamos es cara de lastimar a mí y eso se basa en este Milgram hizo una película que está en la red ustedes busquen en YouTube Ovidians Experience está en Milgram y aparece ustedes pueden verlo si no me creyeron pueden ver la película que se hizo y luego se hizo una película basada en esto que también se llama Obediencia la película Ovidians está en Netflix y bueno otra vez la pregunta ¿por qué? ¿por qué? se comportan pero por favor ya digamos no nos comportamos así ¿puedes? ¿puedes? bueno tal vez porque estaban en ese momento en un ambiente de que no hubiera un castigo entonces bueno está como cuando te aseguran que no hubiera un castigo las personas actúan como por no sacan todo su lado malo pero aquí fíjate es un poco al revés aquí no no hay ningún castigo evidentemente no aquí más bien están diciendo que estás contribuyendo al desarrollo de la ciencia es al revés o sea no solo no hay un castigo hay un reward hay una recompensa recompensa de sentirte que estás contribuyendo al desarrollo de la humanidad pues no tiene que ver con el castigo porque castigo no hay ningún ¿puede que se decidió un reto como sobrepasar algo la primera vez y luego poder repetirlo? no tampoco parece que tenga que ver con eso pues en el sentido de que es el experimento desde la provincia que si no a pesar de que en algún punto tú quieras parar es más poderosa esa idea de que si te detienen no se cumple lo que esperan de tu alma si estás haciendo bien pero justo ya les dije como se llama el experimento entonces lo que Milgram establece es importante aquí ¿cuál es el elemento? el elemento ruminante la obediencia la obediencia ¿a qué? ¿a quién? a la figura de poder ¿eh? a la figura de poder exacto ¿a qué figura de poder? a la figura de poder que se asume al menos en este caso legítima es decir importaba mucho que Milgram y los que estaban ahí tuvieran una bata blanca por eso lo decían la bata blanca es el símbolo ¿ve? autoridad o sea si yo les digo una cosa y a sus compañeros se las dice le van a dar más caso a ellos porque cualquier tipo de uniforme y el de los médicos o el de los psicólogos o el de los odontólogos también lo es es una marca de autoridad por supuesto yo tengo más que ustedes y yo les digo hagan no sé qué a lo mejor los cuantos lo hacen ¿no? pero aquí es el investigador en un bien para la humanidad pero que en esto Milgram que es decir diciendo por el bien de nuestra comunidad tenemos que hacer tal cosa y la orden es esta y la mayor parte de la gente a la que le da orden es alguien a quien siente que es una autoridad legítima las cumple lo que nos revela también el experimento de Milgram digamos de este 10% que se revela en los 120 fíjense no es tan distinto de los que se revelan todavía es más chica pero un porcentaje pequeño nos habla de dos cosas de que la obediencia a la autoridad es muy natural de que lo más normal es obedecer a la autoridad por todo tipo de razones culturales de formación y de educación pero eso también significa que los rebeldes los auténticos rebeldes es decir los que desafían la autoridad son muy pocos es decir si admiramos tanto la figura del rebelde y del outsider también tiene que ver con que en realidad son muy pocos en que la mayoría nos conformamos la mayoría aceptamos las reglas incluso si esas reglas implican una violencia extrema hay un libro de Alberto Chimal que se llama los esclavos de sus familias se basa en este experimento es como sumamente enriquecedor creo porque de alguna manera se deja pensando como justamente que las personas también dejan o depositan sus propias decisiones en el otro para que los otros no se sejen decida y elija porque es más fácil también de alguna manera o menos como los grandes de Chimal ser un esclavo en este caso también te da como esa facilidad de decir bueno yo no decido yo estoy obedeciendo yo estoy bajo ciertas indicaciones justamente también me recordó una película alemana que creo que también está basada justo en este experimento que se llama el experimento no vamos al que sigue y ya adelante tancito pero si no no vamos a acabar pues otra vez piensen en esto y otra vez piensen en ustedes esta clase esta charla de hoy que quieran llamar es para que piensen en ustedes no solamente en eso claro los violentes son siempre los otros y eso creen ustedes los violentes son siempre los otros mujeres no 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 parece siguiente 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 experimento es que si no no lo vamos a hablar siguiente experimento es el que se está deteniendo tanto tú como tú es el experimento desarrollado por otro investigador se llama Philip Zimbardo este es un poquito posterior es de 1971 pero vean cómo está la misma es cierto decirles el experimento de Milka ha sido enormemente criticado porque no sigue el protocolo actual para experimentos con seres humanos que es que no podemos engañar a quienes participan entonces esa repetición se hizo también ya con una enorme crítica porque ya no se permite esto en psicología social es decir y ciertamente muchos de los que participaron y luego se les revela lo que hicieron realmente tuvieron un trauma por decirlo coloquialmente muy fuerte o sea como yo hice eso o sea como yo le di 450 voltios aunque sean ficticios a alguien o sea como fui capaz entonces esto ya no se puede hacer o es muy criticado porque los protocolos científicos actuales no tampoco permiten esto se conoce popularmente como experimento de la prisión de estando el experimento de la prisión de estando el experimento de la prisión de estando también quería Jack sin embargo conocía el experimento de Milner que se volvió famosísimo y él quiso diseñar otro entonces él volvió a llamar a todo un grupo de voluntarios llegan los voluntarios finalmente escoge 18 más unos extras por cualquier cosa que pueda pasar él también vende un enorme gran piso departamento en Stanford cerca de Stanford en la universidad donde le damos al profesor y lo acondiciona y lo convierte en una prisión tal cual con sus celdas y con su área digamos celdas de una parte ¿no? con barrotes ¿no? y en la otra un área para los guardiantes y al azar ya que los escoge además los voluntarios sin hacer demasiado psicológicos simplemente para que para ahí le quede claro que son otra vez como ustedes creo personas más o menos normales no un psicópata no un asesino este serial ¿no? gente otra vez más o menos y bueno entonces ya están los 18 ahora en este caso son ustedes 18 y un poco hace de aquí para acá son guardiares de aquí para acá son prisioneros ¿qué es lo que tienen que hacer? pues van a estar aquí una semana solo una semana encerrados vigilados evidentemente agujeritos porque en esa época no había tantos agujeritos de cámaras para vigilar su comportamiento ¿no? este para que ustedes se comporten con una prisión los prisioneros tienen que estar en sus sedas tienen sus horarios de comida tienen sus horarios en los que pueden hacer ejercicio y los guardianes tienen que asegurarse de que los prisioneros cumplan con estas condiciones entonces ustedes se aseguran de que ustedes se comporten correctamente en la prisión sin embargo hace las veces de alcaide de la prisión y algunos de sus asistentes simplemente están vigilando pero la prisión toda es controlada a partir de este punto del primer día por los carceleros por los guardiares son nueve y nueve el primer día día uno más o menos empiezan a organizar empiezan a después son las rutinas a qué hora los guardián les abren las celdas para que salgan a comer a qué hora les salen para hacer ejercicio a qué hora regresan y termina el primer día los investigadores de Zimbardo lo ven les parece relativamente normal no ven nada particularmente extraño segundo día estos de acá empiezan a planear una rebelión contra eso estos de acá empiezan a decir pero porque ellos nos tienen que dar las reglas además son muy estrictas porque no o sea yo quería quedarme un poco más para ver el postre empiezan a hablar entre ellos y estos de acá medio escuchan alguien de ellos escucha y uno con nosotros le dice no no es más malo eso oye oí que están queriendo romper las reglas están queriendo romper las reglas entonces hay que vigilar con más esa función ese segundo día ya empieza a ver este jornado de rebelión en ese segundo día ellos más o menos detectan quiénes son los dos más rebeldes uno de los rebeldes se revela abiertamente le dice pero por qué tú me vas a decir y acá su amigo se enoja velozmente y lo castiga castigo que no se da planar ninguna de las reglas encerrado todo el día sin comer los otros de acá algunos dicen no es mejor ellos los que son muy importantes no han captado mejor porque ahí ya la llevaron para allá pero en cambio ellos que son más rebeldes dicen no nos vamos a permitir esto es una arbitrariedad conciencia revolucionaria no es bueno empiezan a revelarse también ellos empiezan a aplicar fantásticamente ir al baño se convierte de pronto en el segundo día ya no en lo normal cualquiera que en el baño lo dejaban y va acompañando al celador ahora ir al baño es un privilegio y finalmente a que más se revela lo desmuevan le quitan la boca los asistentes de sin embargo y sin embargo se empiezan a preocupar un poco dicen que esto está todo terrible pero bueno más o menos en la noche ya quedamos todos tranquilos se van a dormir sin embargo se queda afuera empieza el tercer día el tercer día se supone que habría visita familiar en la mañana vienen efectivamente los parientes de ustedes ellos los dejan entrar más o menos ahí termina la primera parte de la mañana finalmente los dejan salir finalmente los dejan salir y una vez que se van los parientes sin embargo dice bueno pues parece que todo está en orden y él se va a su casa llega a su casa y empieza a platicarle a su novia todo lo que ha estado viendo y él le dice pero ¿cómo puede ser que hayas hecho esto? no, bueno pues sí, no sé hay una pelea en la que vive la novia pero mientras tanto acá se ha vuelto ya la tarde tarde así y ya los prisioneros han decidido rebelarse más abiertamente por estas medidas arbitrales sobre todo del baño y de haber desnudado y humillado a uno de ellos y entonces deciden que así ellos que parecían muy normales como lo pueden ver ellos de pronto los castigan a todos incluso ellas dos que son desoportunadamente por ser parte de los prisioneros los castigan los encierran a otros desnudan a otros no los dejan ir al baño no les dan de comer empieza una rebelión uno de ellas ya no soporta tiene una reacción terrible pide auxilio y de pronto ya esto ya se volvió una catástrofe empieza a haber descargas de fuerte violencia entre unos y otros finalmente uno de los asistentes le tiene que llamar a Zimbardo que llega con la novia y el tercer día se tiene que acabar el experimento este experimento dio lugar ha dado lugar a al menos dos películas y se ha inspirado en muchas otras cosas a partir de ahí hay una película muy buena que es a la que tú te refieres que se llama El experimento das experiment una película alemana que está muy bien simplemente es una película de ficción basada en esto y luego los gringos decidieron hacer un remake pero volviendo más bien a Zimbardo en donde aparece realmente en la película ahí si aparece es como intenta hacer pasar en hechos reales aparece Zimbardo como personaje y es mucho peor ambas se pueden conseguir y ambas se pueden ver y es interesante que las vean y vean sobre todo las experimento que funciona realmente es una película que está muy bien y la otra es muy mal pero la otra sigue de cerca lo que realmente es pueden ver las dos o pueden leer el libro que escribió Zimbardo a partir de esto que se llama The Lost in Pearl que no sé si está traducido en efecto Lucifer donde habla de esto a partir de esto obviamente otro experimento que también fue muy criticado criticado porque Zimbardo mismo era el alcaide entonces no tenía objetividad y porque terminan en un desastre el experimento está planteado para una semana sin embargo tal vez se equivoca y cuando se equivocó Milran pensó que una semana iba a resistir y que más o menos con esas reglas se impuso que todo el mundo se iba a comportar bien pero no los que tenían autoridad abusaron de su autoridad frente a los que no tenían simplemente porque estaban en estas condiciones ¿por qué? por el miedo ¿por el miedo? viendo aquí ellos son poderosos por la maldad humana por la maldad humana ahora sí no, no, no pero también esto tiene que ver con la naturaleza del poder Polibio Polibio cuando se lee sus historias la tenía el gobierno listo porque él observaba que había una decadencia de los gobiernos es decir el poder cuando no está limitado tiene que agradecer solamente poniéndole límites al poder se puede entender qué es lo que hace Polibio con el gobierno listo y después Montesquieu el famoso piso de las leyes para detener el poder hay que detener el libro y ponerle prendo con otros poderes el poder tiene que tener la naturaleza el poder no es la naturaleza humana es la naturaleza de tener el poder como decía Lord Ashton el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente yo creo que es más bien alcalde por el no la naturaleza bueno, entonces otra vez ustedes seguramente creen que eran los prisioneros ¿no? ustedes creen que todos serían como los prisioneros y nunca serían como los carceleros o sea que si ustedes tienen poder creen que no usarían del poder o sea que todos aquí somos muy civilizados ni aplicaríamos el botoncito hasta la resolución 50 ni nos portaríamos más si fuera con los cerradores eso puede decir bueno, yo precisamente hago un comentario que hacían en las participaciones pasadas decía que precisamente la como que la maldad no tendría que ver con una cualidad ontológica de ser humano me parece que va por ahí o sea que tenemos un contexto de cómo asumimos la relación de autoridad de sometimiento y que de alguna u otra forma si son formas históricas que hemos aprendido y que estamos reproduciendo por falta de crítica falta de por ejemplo en las cuestiones laborales cuando hay algunos grupos que toman lo que es la autoridad de repente pueden establecer lo que son condiciones totalmente infromanes de trabajo totalmente ya sin ninguna consideración a quien está subordinado y se ve ahí o sea no son esos experimentos pero lo vemos como se repercute cuando alguien tiene por ejemplo esta posibilidad de mando o de poder recibió contra nosotros vamos al último nada más para acabar porque no se tiene un ojo con esto por lo menos vamos al último este se conoce como el caso del asesinato de Kitty de Genovese con esto a casa ¿quién era Kitty de Genovese? una chica normal de veintitantos años que vivía en un conjunto de apartamentos una especie de multifamiliar en Nueva York igualito se los callan piensen en en las del Olco o en los multifamiliares de su gente o en cualquiera de estos ¿no? porque hay una edad habitacional en el infonadí entonces Kitty de Genovese sale de su casa regresa tarde por la noche cuando va llegando piensen que es un conjunto de edificios que está así son tres edificios así este es el estacionamiento y ella vive acá entonces Kitty va caminando por aquí por el estacionamiento dirigiéndose al portal de su casa y cuando está por aquí alguien la venía siguiendo y la apuñala no, la apuñala por la espalda la apuñala ella grita grita pide auxilio muy fuerte mucho más de lo que el atacante pensaba se enciende todas las luces de los edificios no, la gente ve hacia abajo pasan unos cuantos segundos unos cuantos minutos pasan más de un minuto ella está tan herida que ya no sigue gritando las luces se vuelven a apagar el atacante el atacante estaba escondido entre los coches acá vuelve con ella y le da las tres puñaladas y la mata luego se contabiliza cuántas ventanas se prendieron en ese momento 39 ¿quién llamó a la policía? nadie ¿cuánto tardó en matar a Kitty el asesino? se llamaba Mopni 10 minutos ¿cuánto tardaba una patrulla en llegar si hubiera hablado por teléfono cualquiera de los 38 que oyó los gritos se prendió la luz 3 minutos ¿por qué? pensaba que estaba muerta no, te pregunto porque pensaba que estaba muerta entonces ya ni por qué hablamos ni a la ambulancia ya ni por qué porque no había algo de estrategia el primer ejemplo nos decía que había dos personas que eran rebeldes los rebeldes tienen dos opciones no solamente una entonces yo supongo que los rebeldes son de esas personas que pueden escoger en dos opciones si no siguen si no siguen la más es un miedo pues también lo que estás diciendo me parece muy interesante lo de tener dos opciones simplemente que aquí mi rebeldía la verdad es como marcar 9-1-1 ¿cuántos de ustedes les ha pasado oyen un grito de alguien que los están asaltando y llaman a la policía no les digo que intervengan porque eso digamos implica ahí sí la parte heroica del rebelde o sea si ven que alguien está matando a otro van a ser muy pocos esos muy pocos rebeldes que realmente van a tratar de defender pero hablar por teléfono es un problema también hay un punto que no hemos tocado que es la empatía y creo que también manejamos diferentes niveles de empatía y hay personas que tienden a ser menos empatias porque ayer leía un artículo de Peter Singer un filósofo digitalista y mencionaba como los tipos de situaciones de que venir a ayudar a los otros y en esta en esta posa de empatía pues no todos vienen como siempre con esa voluntad de ayudar entonces creo que en eso se basa un poco esto es como una actitud de no es mi problema como no lo veo no lo tengo cerca de mi problema alguien más lo resolverá no es como dejárselo a alguien más y todos lo dejan a alguien más y al final nadie lo tendría por resolverlo bueno vamos a dejarlo aquí porque lo que quisiera de esta clase de esta charla del día de hoy es simplemente que ustedes se vayan un poco perturbados un poco perturbados sobre todo por ustedes mismos por imaginar realmente si ustedes realmente se guían de los 12 que dieron un paso adelante de los 10 que dieron menos de 120 voltios son los 120 voltios sí o de ninguno aquí pero que por lo menos llaman por teléfono cuando oye que alguien lo atropella lo asaltan o lo acuchilla a ver una última intervención una película que no me acuerdo con el día de una chava que bueno eran dos niñas que mandaban a vivir un mes con una señora y trata de lo mismo y al final como que la señora la llamada la encerraba y obligaba a todos al mandator al principio pero todos los niños formaban parte de eso y su hermana no decía nada y hasta le marcaban a la madre y decían cómo estaría ella bien y se estaba muriendo ¿cómo se llamaba la película? pero me dejaban este tema también ya como del goce de la violencia de todos ahí es todavía más fuerte porque ahí sí es intervenir para ser violentos y lo violen todos acá otra vez la violencia que ya lo habíamos dicho una forma de violencia es la indiferencia esta también es otra forma de violencia este experimento también bueno ni siquiera se experimenta esta experiencia como se ha visto también se ha criticado mucho al final se ha dicho que los hechos no eran tan claros que quizá no eran 39 también hay un par de películas bastante hay una que se llama los 39 testigos que justamente intenta reconstruir todo esto a partir de ellos hay una novela o sea los tres experimentos han dado paso a mucho porque son muy perturbadores a lo mejor no son tan reales como en la parte experimental como los casos que sí oímos de la realidad pero como metáforas de nosotros por supuesto que dicen cosas por supuesto insisto si ustedes creen que son muy civilizados o muy buenos es porque no hemos estado en las circunstancias probablemente en que dejamos de hacerlo por una razón o por otra y donde tal como vemos la mayor parte cuando está sometido a una circunstancia a un sistema a un sistema de pensamiento a un sistema de poder que provoca la violencia la mayor parte no la resiste y si digo la mayor parte no se habla de los 70 quiere decir que de 70 probablemente 7 de ustedes la resistirían no estén tan convencidos de que ustedes son esos 7 bueno terminamos porque ya es la hora no entiendo no entiendo eso es una Dá